¿Y no te interesaría que te limpie el auto mientras él viene? Escúchame, Fabiola, ¡ayuda! Fabiola, por favor ¿Qué le hiciste, vagabundo? Aquí le dejo al hombre que usted solicitó Muy amable, gracias Buenos días, disculpe, desea que le lave su auto Gracias, sí le hace falta una lavadita Gracias Ya regreso del banco Bueno, que le vaya bien Gracias Guau, te quedó perfecto Me alegra que le guste mucho La verdad es que la lluvia no ayuda, pero bueno No te preocupes Toma Pero no tengo vuelto ahora mismo No, 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 es para ti, toma Muchas gracias Gracias a ti Bueno, que tenga un buen día Gracias, para ti también, cuídate Hola Hola, ¿qué tal? ¿Otro carro? Sí ¿Y tú ahora aquí abajo? Sí, eso depende del día A veces estoy aquí o a veces estoy arriba ¿Y tú cómo así por aquí? Quedé en verme con mi novio, pero... Aún no llega Ah, ¿y no te interesaría que te limpie el auto mientras él viene? Sí, buena idea No me demoro nada Mira, te voy a pagar por adelantado Por si no te veo luego No, no, ¿cómo crees no? Toma, en confianza Bueno, muchas gracias Va a quedar muy reluciente Gracias Que te vaya bien Gracias, cuídate No contesta Seguramente se lo olvidó otra vez Hola Hola Disculpa Mi novio se va a tardar un poco en llegar ¿Te molesta si me siento contigo un momento? No, no, para nada Siéntate, por favor Gracias Ten, sírvete No, no, gracias ¿Segura? Mira que ya es hora de almorzo Seguro tienes hambre Ya, luego voy a almorzar Gracias Bueno, pero este es tuyo Te lo dejo ahí Gracias De nada ¿Y cómo te llamas? Manuel Para servirle a Dios y a usted Mucho gusto, Fabiola Mucho gusto, Fabiola Buen provecho Gracias Rodrigo, ¿pero qué te pasa? Él es mi amigo Esto es tu amigo Discúlpame, Manuel Qué pena contigo No, no pasa nada, tranquila Luego te veo, ¿sí? Perdón Vámonos, vámonos No, no pasa nada ¿Le puedes explicar Por qué lo trataste así? Fabiola No entiendo Cómo pudiste acercarte A ese pobretón No tienes ningún derecho A tratarlo así Él es un hombre Que trabaja día a día Ay, por favor Él es pobre Porque él quiere Mira a nosotros Rodrigo Ese dinero que presumes Ni siquiera es tuyo Además, tú Ya vas a empezar Con tus ridiculeces, ¿verdad? ¿Sabes qué? Tengo hambre Y como vas a empezar Con tus chantajes Mejor me voy a comer afuera Manuel Hola, ¿qué tal? Hace tiempo que no te veía Por aquí Sí, es verdad ¿Te puedo quitar Un momento de tu tiempo? Sí, claro que sí ¿Nos sentamos? Sí, ven Gracias Mira, te traje esto Toma Ay, no te hubieras molestado No No, no es nada Es más Estoy muy apenada contigo El otro día Se portó muy mal contigo Mi novio Y no está bien eso Mira No te preocupes por eso Además Yo en mi trabajo Casi todos los días Tengo que lidiar Con gente mal educada Perdón No quise decir eso Provecho Gracias Pero cuéntame Algo de ti ¿De mí? ¿Y qué te gustaría saber? No sé ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Cuáles son tus sueños? A ver Tiempo libre Tiempo libre no tengo Porque me paso trabajando Casi todo el día Pero Sí tengo un sueño muy grande Algún día quisiera ser doctor Para ayudar a toda la gente enferma Guau Es maravilloso Y tu familia Tus amigos ¿Saben de eso? No tengo familia Mis padres murieron Cuando yo era pequeño Y bueno Amigos tampoco Porque ¿Quién quisiera ser amigo De un lavacoches? ¿Y yo qué soy? Yo soy tu amiga Manuel Además No creo que seas Un simple lavacoches Yo veo en ti Mucho potencial Simplemente La vida no te dio Esa oportunidad De salir adelante Pero yo creo Que pronto Se te dará Esa oportunidad Muchas gracias ¿Qué tienes? Me siento mal Fabiola ¿Qué te pasa? ¿Qué sientes? No puedo respirar Pero Fabiola 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 que te pase Escúchame Fabiola ayuda Fabiola Por favor Taxi 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 pare Taxi ¿Familiares de Fabiola Ella debe permanecer Ella debe permanecer Toda la noche aquí Y que la cuide Y supongo que El que la cuide Será usted Para eso la pagan ¿O no? Disculpe doctora Si hace falta Yo me puedo quedar Toda la noche ¿Y tú qué haces aquí? Ah no me digas Tú eres quien trajo a mi novia A este hospital ¿Verdad? Si Es que estaba muy mal Y no sabía qué hacer ¿Qué le hiciste vagabundo? No le hice nada Disculpe No deben estar peleando aquí Si no se preocupe doctora Aquí el joven este Ya se retira No No me puedo ir Hasta verla a ella Mira amiguito Si no te vas ahora mismo Voy a llamar a la policía Y le voy a decir Que agrediste a mi novia Y que de paso me agrediste a mi también Pero eso no es verdad ¿Y a quién crees que le van a creer? ¿A ti que eres un muerto de hambre? ¿O a mi? Bueno Llama a la policía Yo no he hecho nada Ah ¿Me desafías? Está bien Señor policía Este es el hombre Este es el hombre que agredió a mi novia Arréstelo Queda detenido Oficial Vámonos Por favor Denme un segundo Le explico lo que pasó Oficial Lléveselo Tres meses Encerrado injustamente No sé qué será de la señorita Fabiola Se habrá recuperado de ese ataque Todos los días le he pedido a Dios que se recupere Porque nunca he conocido una muchacha tan buena gente Tan dulce Cuando vuelva a mi lugar de trabajo Ojalá que la encuentre ahí Manuel ¿Tienes visita? Señorita Aquí le dejo al hombre que usted solicitó Muy amable Gracias Con permiso Manuel Soy la abogada de la señorita Fabiola Toma asiento por favor ¿Y ella cómo está? Ella en cuanto se enteró de tu situación Me pidió que tome inmediatamente cartas en el asunto Tranquilo que en un par de horas vas a salir Bueno Pero ¿Y ella cómo sigue de salud? Ella Tenía problemas en el corazón Y en esta última crisis No sobrevivió No puede ser Dejó todos sus bienes a tu nombre Y también me entregó esta carta Para ti Te dejo solo para que puedas leerla Con permiso Hola amigo Espero estés bien Si estás leyendo esto es porque ya me fui Seguramente te sorprendió saber de mí después de tres meses Siento no haberte buscado antes Realmente no podía El médico dice que me estoy recuperando Pero yo sé que no Cada día me siento peor Y Antes de que pase algo más Necesito saber qué hacer con algunas cosas Como mi testamento Amigo Te dejo mi empresa Sé que harás un buen trabajo administrándola Como te dije aquel día Eres mucho más que un lavacoches Eres una persona increíble que sueña en grande Así que ve Inscríbete en la carrera de medicina Y salva vidas como yo Te agradezco por tu amistad y por cambiarme la vida Siempre estaré agradecida por eso Y aunque esto que estoy haciendo por ti No equivale a lo que tú hiciste por mí Quiero que sepas que lo hago de todo corazón Te quiero Atentamente Fabiola Gracias por ver el video